En esta guardería de animales bebés se comparten juegos, aventuras y conmoveduras historias que les enseñarán cómo es el mundo exterior. ¿Han visto todas las flores que hay en el jardín? ¡Sí! Son divertidos, tiernos y grandes amigos. ¡Es lo más dulce que he escuchado! Son los Mega Minimals. Disponible en Slim TV, en el paquete Best of Spanish TV. ¡Suscríbete al canal!